A mi papá y a la mamá de Edison, a los compañeros de la mesa directiva, a todos los que nos acompañan, a los amigos de los medios de comunicación, a los compañeros de Edison, a los estudiantes actuales del Correio Mijia, a los representantes que hoy tenemos el honor de tenerles aquí presentes en este sensible, pequeño, simbólico e importante evento. Quiero hablar esta mañana en una doble condición. Una, por supuesto, como Ministro de Educación, y la segunda como egresado, más bien dicho ex-alumno, ex-dirigente, fui Presidente del Consejo Estudiantil, Vicepresidente y después Presidente del Consejo Estudiantil allá por los años 70. Fue tal suerte que este hecho yo lo siento desde una muy especial circunstancia y un especial sentimiento. Este colegio fue fundado en 1897. Fue la primera obra de Eloy Alfaro, precisamente para plantearle al país que el cambio que él estaba impulsando a través de su revolución debía realizarse a través de la educación y por eso emprendió en este gran esfuerzo que se constituyó probablemente en la transformación más importante del país hasta el día de hoy. ¿Y qué planteó para la educación? Eloy Alfaro, a través de la educación, con la fundación de este colegio y posteriormente del Juan Montalvo, de Manuela Cañizares, de Rita Lecumberri, etcétera, le planteó al país varias cosas importantes. Le planteó un cambio civilizatorio y le planteó al país que ese cambio civilizatorio se iba a dar solamente con seres humanos libres, libres, con seres humanos comprometidos, con seres humanos abiertos al mundo, a las ideas y sobre todo seres humanos comprometidos con la democracia, con el respeto al otro, con seres humanos comprometidos con el cambio y la transformación. Esta idea está iluminando este momento lo que estamos haciendo dentro de las perspectivas que le planteamos al país como cambio educativo. Pero estas ideas que impregnaron al Colegio Mejía, que fueron parte integrante precisamente de esta idea de transformación, nos formó a generaciones de generaciones. Aquí están varios líderes que hoy ya con canas en la cabeza nos acordamos de esto, pero no sólo nos acordamos, sino que vivimos ese compromiso. Si hay algo que nos liga a aquellos que pasamos por estas aulas, es eso, es el compromiso por el país, es el compromiso con la transformación, es el compromiso con la justicia. Y esto, y esta herencia grande, este acumulado histórico, lo recibió Edison Cosíos. Y por eso él luchó. Pero de manera específica él luchó y fue gravemente herido porque ese día estaba, junto con sus compañeros, emprendiendo una acción para el mejoramiento de la calidad de la educación, para el mejoramiento de la educación, de esta educación que queremos. gravemente herido por la represión gubernamental de ese entonces en una escalada autoritaria que vivía el país. Por lo tanto, su lucha también es una lucha por la democracia. Es un símbolo de la democracia. Largos años de sufrimiento, de postración de Edison Cosíos sin la mitad de su cerebro se convirtió también en un símbolo de cómo le exigenciaron al movimiento estudiantil en tantos años. Edison, silenciado, reflejaba ese lamentable ejemplo para el país. Hoy han cambiado las cosas y podemos hacer precisamente este homenaje en nombre de la democracia. En nombre del cambio de la educación. En nombre de la construcción de seres humanos, hombres y mujeres libres y comprometidos con el país. Mi homenaje muy, muy especial a sus padres. A papá, a la mamá, que vivieron todos estos años con estoicismo, con enorme sacrificio, pero con enorme amor. Sólo el amor, sólo el amor en realidad es el que hace que uno esté frente a una situación tan dura que está viviendo su hijo. Es un dolor prolongado, inmenso, que el Ecuador tiene que resarcir, que el Ecuador tiene que aprender, que el Ecuador tiene que conmoverse y aprender positivamente. La lección de Edison, pero la enorme lección también que nos dan al Ecuador, que nos han dado al Ecuador los padres, la madre de Edison, el papá de Edison. Ese es el homenaje que queremos darles este día también a ustedes y agradecerles porque todo lo que ustedes han contribuido a través del amor dado a su hijo fue un amor que ustedes han entregado a todos los jóvenes del país también. Y créanlo firmemente que al menos desde estas aulas y a todo el país su sacrificio va a ser atribuido con jóvenes que se comprometan más con su país. jóvenes que se comprometan siendo mejores estudiantes, leyendo más, contribuyendo a la ciencia, contribuyendo a la investigación, contribuyendo con su formación y su talento para el cambio del Ecuador. La protesta es importante, pero la propuesta también. Yo creo que las dos cosas son fundamentales cuando uno tiene esa energía enorme. Esto quería señalar y decir que este es un acto profundamente simbólico y respetuoso de reconocimiento a Edison Cosíos y a su familia para quienes yo pido que le demos un aplauso. El Gobierno de Todos y el Gobierno de los Santos y el Gobierno de los Santos y el Gobierno de los Santos